Paz y alegría, queridos hermanos, en los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Hoy es martes 9 de julio. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en la sinagoga, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a la multitud, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces, dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores poco. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Evangelio de hoy presenta dos hechos. La curación de un endemoniado mudo y un resumen de las actividades de Jesús. En un único versículo, Mateo nos dice que un endemoniado mudo fue presentado ante Jesús y que Jesús expulsa al demonio y el mudo empieza de nuevo a hablar. Lo que impresiona en la actitud de Jesús, aquí y en todos los cuatro evangelios, es el cuidado y el cariño con las personas enfermas. Jesús es la misericordia encarnada. Las actividades y las curaciones de Jesús se dirigían no solo contra las deficiencias corporales, sino también y sobre todo contra ese mal mayor del abandono material y espiritual en que la gente se veía obligada a pasar los pocos años de su vida. Pues además de la explotación económica que robaba la mitad de los ingresos familiares, la religión oficial de la época, en vez de ayudar a la gente a encontrar en Dios la fuerza y a tener esperanza, enseñaba que las enfermedades eran un castigo de Dios por el pecado. Por eso, ante la curación del endemoniado mudo, la reacción de la gente es de admiración y de gratitud. Nunca se vio cosa semejante en Israel. La reacción de los fariseos es de desconfianza y de malicia. No pudiendo negar los hechos que producen la admiración de la gente, la única manera que los fariseos tienen para neutralizar la influencia de Jesús ante la gente es atribuir la expulsión al poder del maligno. Esto representa una verdadera blasfemia. Marco trae una larga argumentación de Jesús para poner de manifiesto la malicia y la falta de coherencia de la interpretación de los fariseos. Se puede ver en el capítulo 3, el 22 y siguiente. Mateo no trae ninguna respuesta de Jesús a la interpretación de los fariseos, pues cuando la malicia es evidente, la verdad brilla por sí misma. La miez es mucha, los obreros son poco. Jesús transmite a los discípulos la preocupación y la compasión que los anima por dentro. La miez es mucha y los obreros son poco. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. El actuar salvífico de Jesús es permanente, no se detiene. Ayer como hoy, él sigue vivo y actuando en su iglesia. Pero esta incansable actividad de Jesús, en beneficio de los necesitados, se encuentra también con incomprensiones y calumnia, especialmente de parte de los fariseos, porque no son capaces de reconocer la acción de Dios en la sanación del hombre poseído, sino que la califican como demoniaca. Ojalá que también en nuestros días no pasemos indiferente ante el hermano que sufre, sino que como Jesús, hoy nosotros, sus nuevos discípulos, nos solidaricemos con su sufrimiento y dificultades, hacer lo que hizo Jesús, entregarnos en el servicio, en el amor, en la esperanza. Gracias Señor por tu palabra, porque ella toca nuestro corazón y nos motiva a ser como tú, a buscar en ti siempre el bien de los demás. Amén. Amén. El Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.